a ver qué tal gente bueno continuamos con ninforspeed payback definitivamente déjenme ver justo había quedado acá eso lo puedo lograr así que lo voy a hacer he derrotado a tu banda ahora corremos tú y yo mano a mano vas a manejar o te vas a quedar hablando tíos no tenéis nada que hacer como dije igual son autos más rápidos y lo dije en el visión anterior si no llega a ser por el cinturón a esta velocidad el cinturón no te salva yo creo que mueres nomás o sea si chocas a esta velocidad vamos a ver yo creo que puedo ganarla obviamente se va a poner más difícil cada vez porque ahora me extraña porque por lo que vi digamos el tiempo del juego son 18 horas si no haces digamos si solo te dedicas a las misiones yo me dedicaba prácticamente a las misiones más que todo he hecho un par de cosas distintas que no son de misiones pero más que todo me dedicaba a las misiones entonces no se la... siempre veo los tiempos de juego para más o menos saber cuánto me voy a morar en darme vuelta el juego vamos Tyler deja de arrastrar el culo ahora me van ganando no me van ganando dais mucha pena aquí veamos Ahora, si me pierdo un punto, la cago Porque tendría que avanzar Ya he visto que son como Cuatro minutos y medio Por cada uno de estos eventos Y me quedan todavía Tres eventos por Por terminar, digamos O sea que en una hora Puedo terminar más o menos dos eventos Yo creo, tal vez No sé Dos eventos y medio No estoy seguro, la verdad Pero bueno, lo logré Igual saqué Saqué el tiempo El autolog no me importa tanto en esta entera Y me queda solamente una carrera ¿Qué es? ¿Tienes miedo? ¿El gran gallo no puede enfrentarse al pequeño Tylercito? Sé lo que intentas hacer, güey Pero la casa lo tiene todo controlado La carrera de los forajidos solo sirve para dar espectáculo Pues mi espectáculo será la bomba Silver Rock no es de la casa Es nuestra ¿Te lo crees de verdad, no? Pues claro que sí, coño Te van a matar, hermanito Bueno, correremos Pero Iremos a la ruta turística Así tendrás algo que recordar Cuando estés en una celda Entonces Voy a ir acá Rapidito La iglesia de la soledad Una iglesia más Ni siquiera me fijaba que había en inglés A ver Gana la carrera Lo puedo lograr Dependiendo del auto que tenga Ya tiene un Porsche Un Porsche es rápido No voy a decir que no porque lo es Este es un GTI Ahora el nitro Ahora el nitro me ayuda harto Porque de lo contrario Voy a tener que comprar los Porsche Yo creo Pienso yo O sea Viéndolo a largo plazo No sé cuánto que Pero No sé si me va a tocar Digamos otra vuelta Con este mismo tipo de carreras Porque Partimos con este tipo de carreras Cuando comenzamos el juego Son tres estilos O sea Si no me quedo con todo terreno Escape Derrape Y carrera ¿Cómo sabes manejar Tailercito? Tío Ese apodo ¿De dónde lo sacaron? ¿Recuerdas cuando Raph trajo ese Chevy nuevo? Eres muy bajito Y no llegabas al acelerador Fue adorable Ver a Tailercito Intentando llegar al pedal Vale 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 No pillo Eso te mata Yo creo Eso tuvo que doler Pero decía Gana la carrera No decía No choques con vehículo Güey ¿Yés aún corre con ustedes? A tope Como siempre Si Estaba pensando en aquella vez Que me dejó tumbado en el suelo ¿Recuerdas? Quizá no tendrías que haber intentado Venigar con ella O sea 345 es el tope de este auto El primero No 365 Ahora es con Es con Nitro Porque Aquí mismo Hombre Sin Nitro Son 300 y algo Puede ser Tal vez un poco menos Pero Aún te cuesta tomar las curvas ¿Recuerdas cuando te tragaste una así Y estampaste el cámaro de tu padre En el barrio? Aún recuerdo que tú te echaste la culpa Güey Eres el único que podría librarse De algo así Te venceré Y lo que me da un poco de flojera es comprar un vehículo y tenerlo Y tener que tunearlo de nuevo Eso es lo que me da flojera Eso es lo que me da flojera Toma tiempo La verdad Más allá de que tenga las speedcarts o nuevo La verdad que toma tiempo Si no las tienes es más tiempo Pero no lo sabes Pero aunque las tengas Igual te demora Yo primero y tú segundo Igual que en los viejos tiempos Pero sin el tuneado No lo gano Eso lo digo en tiro Porque Me costó O sea Me costó Tomar distancia Aún no puedes conmigo Gayo No puedes conmigo No puedes conmigo A ver que hay un concesionario, un BMW X6 Yo le digo BMW, pero bueno, Ford Mustang GT Evo XM, no sé, me compraría más caro la verdad Un Porsche 911 RSR, antiguo Carajo, güey, hace tiempo que no corría así Venga, dilo, ¿crees que puedo hacerlo, no? Si vas a hacer esto de verdad, te necesito al máximo Te necesitamos al máximo Sacas lo mejor de mí Hay gente que apuesta por ti, Tyler Creen que recuperarás esta ciudad ¿Y tú eres de esa gente? Puede que sí, puede que no Nos vemos, Tylercito A ver, ¿qué onda? Morgan, te debo una disculpa ¿Ah, sí? Yo hice algún trabajo para la casa Fue un error y... La Katrina Nunca fuiste sensata Lo sé Voy a compensarte Te lo juro Cuando llegue la hora Te cubriré la espalda, Morgan Te lo prometo A ver, déjame un segundo A ver, déjame un segundo En la primera En la primera La corrección sería Tendrán la pedida De un tipo de bolsa Y también de un tipo de bolsa Y en la segunda Y en la segunda Y en la segunda Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si compro con mi cuenta principal, probablemente no voy a tener ningún problema. Igual le reclamé harto, así que cuando me responda me voy a tener que decirles que bueno, fue mi error y que realmente no me había dado cuenta que tenía nada de cuenta. Tengo tantos correos que la verdad que tengo como cuatro correos y no me había dado cuenta de esto. No me había dado cuenta que tenía dos cuentas de neva, digamos. Por lo menos nunca he tenido problemas con ellos hasta el momento, espero no tenerlos. Dicen que este es un mundo de hombres y una mierda. Ven con nosotras un día al desierto si te crees duro. Somos la Free Ember Melissa. Hace mucho que nadie se atrevía a acercarse a mi banda. Yo soy un poco cobarde, pero con mi gracia lo parto. Supongo que no has oído hablar de mí. He oído hablar de ti, el showman payaso. Lo siento cariño, pero con nosotras no podrás. Somos duras, tenemos cicatrices. Me llamo Faith. ¿Correrás contra mí? Pues sobrevive el desafío. Primero la carrera del río. Veamos... Tengo la... Bueno... Tengo la merced, así que... En este episodio tengo que ver si es que me van a devolver el dinero o no. Yo creo que sí. La última vez fue automático, digamos. Debería. Un gran día para correr, chicas. Acepto apuestas a ver cuánto nos aguanta el showman. Prepárense para flipar. Para esta... No la sabes en el primer salto, showman. Es buena, digamos. Por lo menos a mi juicio es... Una buena camioneta. Ahora voy... No voy bien. Así que... Veamos qué pasa la realidad. Que le he cagado mucho, así que... Creo que partí muy mal. El día del primer salto y... La camioneta no está hecha mucho para doblar, honestamente. Es buena. No voy a decir que no, pero no es lo que estoy buscando. No sé. Le cuesta un poco doblar y... Veo difícil que gane esta carrera. Sobre todo con los dos choques que me pegué. No sé. No sé. Qué hago, qué hago. No tengo otra camioneta, digamos. Desbloqueada, por lo menos. Tengo que reiniciar la carrera, porque... Tengo que reiniciarla, porque... No, no voy a poder. Y ahí me devolvieron el dinero. Denme un segundo. Ya, bueno. Resulta que me devolvieron el dinero y pude regresar la compra. Bien. Así que... No hay problema. Simple ya no me enteré yo el imbécil. Todo bien. Todo bien con la nueva. Lo digo por si acaso. Como ustedes ya escucharon más o menos lo que pasó. Voy a intentar no meterle tanto turbo, porque... Veo que me saco a la mierda muy rápido, digamos. Y esa hueá no es buena para la carrera. Le tengo que meter turbo igual, digamos. No sé si demasiado turbo, pero sí le tengo que meter turbo si le quisiera ganar. A menos que haya un vehículo mejor que este en maniobrabilidad. Que me dé la... Que me... Que me gane. Que me dé el... No sé. Si no voy a tener que mejorar un coche, porque... O irme a la siguiente carrera y tratar de ganarla. Yo sé que en derrape puedo ganar. Eso sí lo sé. Pero... Aquí no lo sé, la verdad. Es... Algo que todavía no tengo muy claro. Pero eh... Como dije, yo sabía que esto me iba a pasar. En algún momento. O sea... No pensé que ahora. Porque no pensé que ahora. Pero bueno. Digamos que voy tercer lugar y... Mi auto es... No es bueno para este tipo de... De mierda. Yo creo que voy a optar por... Honestamente como no lo voy a ganar porque fíjese como me está yendo como el pico. Me voy a salir nomás y voy a irme a un concesionario todoterreno. Tengo que ser primero. Y ver qué onda. Y voy a tener que gastar algo de tiempo creando el vehículo con ustedes aquí. Es probablemente... Sí, voy a tener que hacer eso. Es que no me queda otra. Salir nomás. No voy a lograrlo. O sea... O tengo un vehículo que sea de todoterreno... Mejor que ese. O estoy cagado. Porque así se lo digo. O estoy cagado. Ese es de carreras. ¿No? Y el de todoterreno debería estar aquí en algún lado. Y el concesionario este es de derrape. Ese es de speedcross. Este es todoterreno. A ver, vamos a ver. Es que necesito invertir en esto porque... Como dije, no puedo. O sea... El auto es demasiado... O sea... A ver. A ver. Estamos en esto. El Mercedes Benz es un auto increíble. Pero para esta weá... No. La estación de trenes del Valle Fortune. Si no me encantaran los coches. Correría con trenes. No entiendo. Uy. Puta madre. Me metí en un evento que no queríamos. No. Aquí un O'Lincoln 30. Persigo a un posible 411. El sujeto va hacia el norte por el desierto Liberty. No quería perder tiempo. A todas las unidades. Un O'Lincoln 30 está en una persecución. Todas las unidades disponibles. Respondan. Ahora digamos que la policía se pone a tu altura. El sujeto se ha dado fuerte al caer control. Vaya forma de caer. Pero no tiene la maniobrabilidad que yo necesito. No lo tiene. No lo puedo dar cuenta inmediatamente. Mira la carretera. Ja ja. Lo siento colega. Control. Ya no veo el vehículo sospechoso. Lo he perdido de vista. Aquí uno a seis. Hemos chocado. El coche está parado. Estamos fuera. Recibido. Aviso a todas las unidades. Hemos perdido contacto visual con el sujeto. La última vez se dirigía al oeste por el desierto Liberty. No me gusta la maniobrabilidad que tiene. Es demasiado duro digamos. Para doblar digamos. Eso es lo que no me gusta. Ahora como dije. Debería haber un vehículo por ahí que yo pueda comprar. Que tal vez me permita. Ganar esta carrera. Tiene que haber uno. O sea. Este no es un mal vehículo. No. Libertad. Es un buen vehículo. Pero. Ni siquiera sabía que había esto. O sea. Son. Parece que son cajas. De algo. Estos son. Pareciera que son esas. No estoy seguro. Pero. Yo iba al taller. Si. A eso iba. No iba a otra cosa. La verdad. Eh. O no. Ese era el taller o no. O donde estaba el taller. El taller estaba acá. Así que. Eso. No sé. Yo creo que este episodio. Me voy a dedicar a terminar. Ese vehículo. Que compraré. Si es que está. Si es que está. Si es que está. Si es que no está. No sé. No sé que voy a hacer. Si es que no está. Porque necesito. Tener un vehículo. De ese estilo. Veamos. Ahora. En este caso. Debería ser. No tanto salto. Honestamente. Debería ser. Más que todo. Aceleración. Potencia. Digamos. Freno. También tiene que ser freno. Porque. Si no puedes frenar. Eso. No sirve de nada. Ahora. Como dije. La maniobabilidad. Del vehículo. Para este tipo. De carreras. No es muy buena. Estoy compitiendo con autos. Es que. Puede. Manobrear. De una forma. Que yo. No lo puedo hacer. Ahora. No dejo de decir. Que esta Mercedes. Es increíble. Para la gente. Que tal vez. Dice. Pero. El auto es bueno. Si. El auto es genial. Lo voy a decir. De nuevo. Pero. Necesito algo mejor. Ehm. Entonces. Esta fue la que yo compre. Digamos. No. Y esta este. Porch. Que probablemente. Sea la opción. Más viable. Porque la AMG. Ya la tengo. Así que. Vamos a comprar. Este porch. Osea. Y lo vamos a probar. Porque. Antes de gastar. Antes de gastar. En tu neo. Veamos. Como funciona. Este video. Osea. La maniobrabilidad. Tampoco. Es la mejor. Definitivamente. Pero. Probablemente. Si. Se maneja. Un poco. Mejor. Que la otra. Siento. Que es. Un poco. Mejor. Que la otra. Así que. Voy a ir. Ese tallete. Tuneo. Que tenemos. Acá. Estamos acá. No sé. Y esto. Me va a tomar. Tiempo. Lo digo. Desde ya. Me va a tomar. Por lo menos. 20 minutos. O 25 minutos. En. Encontrar. Todas las piezas. Que yo quiero. Osea. No me va a demorar. Menos que eso. Y. Necesito ver. Que es lo que quiero. Porque. Eso es lo otro. Ahora. Veo que puedes comprar. Los mismos autos. Para diferentes categorías. Al final. Es lo que estoy viendo. Necesito. Velocidad. Y nitro. No. Aceleración. Y frenos. Yo creo. O. Velocidad. Y frenos. También. Puede ser. Next. Yo creo. Honestamente. Que. No me van a dar. Ningún logro. Por esto. Porque. No me lo van a dar. Porque. Ya tengo. Logro. Me falta solamente. Una. Una de las tiendas. Que es american. Que no la uso nunca. Ahora. Lo que aprendí. En esto. Es que me equipo. La pieza. Nomás. Más allá. Que sea mala o buena. Me la dico. Igual. Saludos, pilotos, os habla la guardiana Y estáis escuchando la voz de la calle Últimamente no se ha visto mucho a Tyler por el centro Porque ha estado trabajando en los circuitos del norte ¿Dónde exactamente? Silver Canyon ¿Y qué se dice? Que nuestro amigo Ty ha vencido a Gallo y a los Silver Six Acercándose un poco más a la carrera de los forajidos ¿Hay algo más? Se dice que Tyler y Gallo se conocen de antes del barrio Y su reunión ha hecho cambiar de idea a Gallo Puede que Tyler tenga un nuevo aliado en su lucha contra la casa La calle responde... Yo tenía otro pot Así que... Probablemente... ¿Tilercito? Guau, Ty De esta no te libras en la vida ¡Mierda! Voy a tomar todas las piezas más altas Yo sé que me tengo que fijar, digamos, en el rendimiento de las piezas Pero por ahora para tratar de sacar las piezas de nivel 18, digamos Voy a quedarme con las piezas más altas solamente Y ya después me centraré en buscar las piezas claves para el auto Igual le quiero cambiar el color O sea, iré a un taller igual Esta por ejemplo es muy buena pieza porque tiene 3 ¿Me entienden? Entonces Es lo que estamos buscando Pero... Nos vamos a morar un rato A menos que tengamos mucha suerte Y... Nunca he logrado tener todas las piezas de nivel 3 O sea... Así como... De ese estilo Así Como esa pieza No me importa tanto La potencia no me importa tanto honestamente Si se guarda 2 segundos más 2 segundos menos Me da exactamente lo mismo Pero acá hemos tenido suerte O sea, hasta el momento Suerte Igual me faltan piezas por cambiar Porque el bonus es por 6 O por 3 3 piezas O 6 piezas Ahí la va a cambiar Porque obviamente Es de mayor nivel Después ya me centraré en configurar el auto bien Pero por ahora me da lo mismo Mientras vamos hablando piezas Digamos Mientras la pieza sea más alta Me va a dar más Digamos Ahora, obviamente que si tiene menos stats Me da menos, ¿no? Pero bueno Es como para llegar al nivel 18 Que es el toque Solo para eso Porque los stats Me han bajado Porque las piezas No son Son de nivel 18 Pero no son las mejores Entonces La idea es llegar Pasar los 300 Llegar a 350 360 Más Eso ya está Así que da lo mismo Ahora con cada auto Se hace esto O sea Los autos no comparten piezas De ningún tipo Que eso me dejó un poco impresionado Porque el gasto ¿Qué hay que hacer para hacer esto? Gasto económico Porque Si lo haces legal Digamos Con carreras Sí, lo puedes lograr Pero te va a asumerar mucho Y ahí es donde entra también en juego La cantidad de horas que la hacen en el juego Pero si pagas Como yo Eh, bueno Tienes esto Que te lo hace un poco más fácil Pero igual No todos están dispuestos a pagar Definitivamente Y es un juego Que tampoco es necesario pagar O sea, honestamente Yo lo hice solamente Para poder pasarlo más rápido Pero No es necesario pagar Te va a demorar más No más Es lo único que puedo decir Si a mí me cuesta Con autos O sea Los autos que tengo No son los mejores Pero me cuesta más Me cuesta por el tema De que no No tengo O sea En ese caso No tengo un auto Que vire bien Espero que este lo haga Y no haber gastado Speedcarts Por la jugada Pero bueno Lo veremos Dime reina Que vire bien a ver esto de aquí ya pasamos los 300 y aquí hay que empezar a quedarse con las piezas que son mejores siempre al principio vas a elegir las piezas más altas para que luego tengas más posibilidad de sacar piezas de nivel alto digamos con más características eso yo lo aprendí cuando empecé a tener los autos, no sabía no tenía ni idea así que yo no sé si en Need for Speed Heat sea lo mismo o cambio el sistema no tengo idea tengo el juego pero no lo he probado pero ya empieza a tomar un poco más de color el auto definitivamente fíjense que ya empezó a mejorar ahora en este caso bueno lo voy a equipar pero en realidad no debería pero bueno solo por el nivel nomás pero en este caso no me sirve esa es la pieza que me falta ahora yo no me he metido al garaje a ver digamos si están las piezas quemando para allá o no eso no lo he hecho y probablemente tienen que estar supongo yo creo no tengo idea ahora me convendría me convendría la otra velocidad pero bueno tengo mucho tiempo en el aire y eso no es tan bueno por lo menos para este vehículo tiene menos potencia que la BMW o sea que la Mercedes digamos pero no importa honestamente que hermoso es que el día está presente que hermoso es que el día está presente lo que me gustaría hacer después de terminar esto es cambiar el color pero veamos primero veamos voy a perder un poco de freno pero pero las estadísticas del auto están buenas no sé si necesite mucho más honestamente podrías hacer el auto perfecto si quisieras pero no sé si es necesario honestamente o sea el auto perfecto es seguir tirando y buscando las piezas que necesitas o sea el auto perfecto es seguir tirando y buscando las piezas que necesitas pero no sé no me veo haciendo eso honestamente me veo mejorando los autos si pero no haciéndolo perfecto hay que tener mucha suerte y en este caso tuve suerte eso lo va a mejorar un poco porque la pieza es de mayor nivel tienes que tener piezas de nivel 18 para llegar al 100% como dije el tiempo en el aire no me importa tanto así que lo puedo sacrificar ahora con eso no ya voy a tirar yo creo que dos más y lo dejo hasta ahí y intentamos hacer la carrera y acabamos el episodio porque si no ya me embarco en la ruta de buscar la perfección del vehículo pero como dije no sé si valga la pena honestamente porque ya no te empiezan a salir las piezas que quieres y yo creo que está bastante bien honestamente pero cuando salen con uno no me gustan mucho la verdad pero por el nivel de la pieza digamos eso sí influye harto va a sacrificar varias cosas pero yo dije tres y ya voy más de tres como dije ya cuando llegas a tener todas las piezas de nivel 18 que todavía no las tengo todas tienes que preocuparte solamente por buscar piezas de con más beneficios aceleración y velocidad eso es muy bueno ahora sacrifico un poco los frenos pero tengo potencia de freno 7.2 no está nada así que yo creo que lo voy a dejar hasta ahí porque podría irme pero va a perder mucho voy a dejarlo ahí nomás como está igual me faltan dos piezas digamos y lo otro que me faltaría que lo podría hacer ahora conexionable no es en cargamentos que de estos tengo dos y de los otros tengo diez y eso ya es como para modificar mucho más el vehículo en este no sé si sea o sea es genial porque lo puedes modificar pero no le agrega ningún plus más que la belleza eso pero no lo voy a sacar a ver todo mi peor un taller taller más cercano creo que este y aquí esto es rápido esto es cambiar el color no y aquí es lo único que quiero es descargar un alguno de estos digamos que me guste claramente a mi me encanta el verde pero todo depende como se vea las texturas no han cargado bien todavía pareciera a ver igual se ve genial y rojo me gusta más rojo la verdad podría ser rojo con esto pero hay muchas si nos ponemos a buscar hay muchas la gente ha hecho bueno este juego es antiguo así que la gente ha hecho mucho yo creo que me voy a quedar con el 2018 hicieron esta textura me voy a quedar con esta es hermoso el auto la verdad o sea digamos que pintado digamos y mejorado olvídense y si ya es hermoso así normal digamos como despejorado y yo tengo que ir acá e intentar no sé si alcance voy a intentar una vez en este episodio o sea el auto es muy rápido de por sí pero estará a la altura digamos de poder correr en barro y eso o sea en tierra por lo menos la maniabilidad se siente un poco mejor obviamente los frenos son bueno por lo menos claramente que cuando agarras velocidad vas a tener problemas de agarre pero los frenos que tiene son muy muy buenos entonces al final si paga el arreglo puede que con este lo logremos y probablemente me va a comprar el auto porche que hay de carrera porque los porches son autos de carrera ahora en sí de por sí son autos de carrera nos faltaría el 933 creo que es el auto ehh y lo mejoraremos en el siguiente episodio pero intentemos a ver qué pasa acá con este auto y mira ella compite con la con la con la puede ser madame ya habíamos visto eso así me lo salto pero veamos quiero saber si es que es capaz o no si no es capaz estoy bien cagado Ojalá tienen tuneado, digamos, una G-150 Le podría haber cambiado la patente a mis autos, definitivamente Pero lo podría haber hecho Y ya lo he hecho Pero es un clásico este Porche Allá vamos Pareciera que Pareciera que sí lo logra, honestamente Vamos a ver El salto claramente no me va a ir bien Pero sí, no, sí tiene agarre, tiene agarre Se nota que tiene más agarre que la camioneta Se nota Como dije, me cuesta frenar Igual aún así tiene buenos frenos Pero a una alta velocidad me cuesta Y voy tercero, o sea que Veamos Voy a intentar no meterle tanto nitro Porque me va a sacar la mierda Pero si puedo alcanzar al tipo que va primero Lo voy a hacer Tal vez esta no fue la ruta más indicada Honestamente, creo yo Debería seguir derecho Pero si no gano con este auto No sé qué voy a hacer La verdad Porque este auto igual es En maniobrabilidad es mejor Que el otro El otro era muy duro Y supongo que en velocidad también es mejor El problema son los frenos Frena bien, no lo tomen a mal Pero si vas a una velocidad demasiado grande Yo creo que ahí es donde flaggea el auto No alcanza a responder Al frenado Yo sé que igual tengo buenos frenos No, pero este Porsche la hizo Con el otro no podía Con el otro no podía Y lo logré en poco tiempo Así que nada gente Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video Compartan el canal Y ya los vería en el próximo episodio Cuídense